Miren, en otro orden, porque voy a picar los temas por cuestión de tiempo, una noticia que me pareció muy interesante en el mismo ámbito internacional, y es que Coca-Cola presentó su primera botella de papel. Oigan esto lo que estoy diciendo. Esta botella de papel ha sido presentada en los países nórdicos, Hungría, etc. Todavía no se va a presentar en Estados Unidos como parte de una línea de una de sus bebidas que se llama Ace. ¿Por qué me llama la atención esto? Porque Coca-Cola, a lo largo de su creación, desde 1986, cuando John Pemberton, que es el creador, la creó como una bebida medicinal para los militares, que le dolían la cabeza. Muchos dicen que tenía cocaína, pero ya eso es otro tema que quizás lo podemos abordar con especialistas del área. Luego viene Asa Griggs, que compra la compañía y la convierte todo en éxito. Y ni hablar de los 134 años de Coca-Cola que han sido exitosos, desde el punto de vista de marketing, desde el punto de vista, es una de las principales bebidas gaseosas del mundo, etc. Ahora, cuando usted ve la evolución de las botellas de Coca-Cola, se da cuenta que hay poca innovación. Las botellas de vidrio en particular, desde el 1886 hasta ahora, solamente la botella ha sido modificada como 10 veces, en 134 años. Que independientemente del éxito de la marca Coca-Cola, es un aspecto negativo que tiene la poca innovación en lo particular con sus botellas, que es lo que representa la marca ante el consumidor, porque cuando tú compras Coca-Cola, no es un producto digital, tú estás agarrando la botella. Y para hablar de la historia de Coca-Cola, también hay que, vamos a decir, colocarlo en la discusión, la, vamos a decir, la guerra mercadológica que tuvo Coca-Cola con Pepsi. Sí. Recuerda que Pepsi, en un momento determinado, Michael Jackson tuvo, fue uno de sus, tuvo un padrinazgo enorme, en razón de que, ese anuncio famoso, ese anuncio famoso de que sale Michael Jackson, realmente hubo un momento histórico, yo no sé, en este momento, cuál es el posicionamiento de ambas marcas desde el punto de vista del mercado, de cuál, cuál tiene una mayor venta, cuál. Coca-Cola está entre las primeras 30, 20 marcas, más, más exitosas de toda la humanidad. No está entre las primeras 10 de las últimas décadas, porque evidentemente, Google, Amazon, Tesla, todas esas compañías, han sustituido esas marcas tradicionales. Eso es correcto, eso es correcto. Pero para concluir con ese tema, lo que quiero decir es que esta botella forma parte del plan de Coca-Cola, Coca-Cola Company, hacia el 2030, de eliminar totalmente el plástico de sus botellas. Es un híbrido que será presentado ya a finales de abril en los países nórdicos, y que se espera que llegue también a los países latinoamericanos y países, y Estados Unidos en particular. El plástico, aunque tiene un mínimo de plástico en su borde, la botella, pero tiene un 2% de plástico. Pero en sentido general, el criterio es que se pueda reciclar esta botella, esta botella de papel, repito nuevamente. Así que nada, esta noticia me pareció interesante y quería compartirlo en el intro de mi comentario.